Mapuchos y mamuchas, ¿cómo estamos todos? Yo soy Alancito, por si no me conocen y si es la primera vez que estás llegando aquí, bienvenido seas mi amigo y crijillo, mi amigo y crijilla, un fuerte abrazo su cusambrosa al estilo Zaro. Si ya estabas suscrito, desuscríbete y vuélvete a suscribir, activa las notificaciones, o sea, la campanita, cosa que así se te arreglan las notificaciones, porque a veces no les llega a todos. Y así estás atento a todos los videos que estoy subiendo diarios, y estoy subiendo muchos videos diarios. Bueno, ayer subí dos nada más, pero estaba ocupado. En fin, muchachones, antes que se me pase, porque se me pasó, debí haberse los dicho en el otro video, pero se los digo acá. Dalas dice, hoy espero, si me da tiempo, subo otro video en Stardius, diciendo cosas aún mejores a los payasos que se pusieron a llorar por el video del otro día, así lloran de doble esta vez. La gracia es que ya me han escrito varios youtubers porque tienen ganas de expresarse así en Stardius, varios youtubers, ¿a quiénes se referirá? Yo no sé, y me costaría creer que se estuviese refiriendo a youtubers realmente grandes, ¿no? Como por ejemplo Auronplay, Rubius, de por sí, yo Rubius no seguía con él, Grefg, o sea, los mayores exponentes de Twitch, lo dudo, lo dudo, serán youtubers más pequeños, qué sé yo. Pero la cosa es que Dalas no muestra en ningún momento arrepentimiento de lo que ha dicho, parece estar muy seguro de lo que hace, lo que dice, por sus otros tweets, ¿no? Como este, por ejemplo, me da mucha risa los haters que entran a Stardius a dar dislike, jaja, gracias por demostrar que mi plataforma está haciendo justo lo que pretendía. Supuestamente es una estrategia que se le pensó desde el inicio. En fin, aquí les dejo ese tweet. ¿Qué más íbamos a ver? Ah, sí, 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 sí. Esto, dilantero, dilantero también, está que le mete bifcito. Cuando le pego con el pie a la pelota de básquetbol y me ve el profe. Obviamente no podemos reaccionar a esto, pero es un citado que le está dando al video de Ricky Eric. Muy posible Dalas también lo vea, es que sus pambicitos o gente que está a su disposición le va a pasar, le va a pasar. Y se está sumando más gente, o sea, pues de todo el entorno de YouTube, los youtubers de habla hispana, latán. Entonces, a ver qué sigue, a ver qué sigue. Por ejemplo, vemos algunos comentarios, vamos a actualizar, ¿sí? De repente ha salido algo, alguito más, alguito más. Actualizando, actualizando. Cuando le pego con el pie a la pelota. A ver, no sé si esto lo pueden tomar como algo ofensivo para Dalas, pero sí que lo puede ver él, ¿no? Como que lo puede ver él. ¿Por qué tiene que citar? ¿Por qué tiene que citar algo donde sale mi cara? Pero, por ejemplo, una persona que no está al tanto de nada, o que no ha tenido roces con Dalas. Porque sí, dilantero ha tenido ciertos roces con Dalas. Una persona que no tiene ningún roce con Dalas. Por ejemplo, a Fede Wolf. Que cite esto y ponga este chiste, no podría decir que es un hater o que es una persona que tiene algo contra mí directamente. Sino por lo que escucha en el audio, ¿no? Que deben ser los insultos. Oigan, ¿esto es real o es un fuera de contexto de Dalas? Ah, miren, hay algunas personas que ni siquiera están al tanto todavía de este video súper polémico. De hecho, ya se hizo tendencia nuevamente. Ahora vamos a ver. No sé, no sé. No les da esa sensación de que en el salseo de internet suelen haber etapas donde un sector queda como los malvados y los oponentes como los buenos. Y luego al tiempo los oponentes quedan como malvados y los acusados de antes como los buenos. Y todo a raíz de cómo actúa Dalas. Bueno, creo que simplificando lo que está queriendo decir es que por etapas, por temporadas, el bueno es el malo y el malo es el bueno. Bueno, a veces los malos se vuelven buenos, ¿no? Ejemplo, Pícoro, Vegeta, Bills, no, no. Más o menos él, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Se entiende, sí. Hasta en Caballeros del Zodíaco también se ha visto. Iki, Iki era malo. Luego se vuelve bueno. Que Dalas ha subido un video en su plataforma incitando a distintas personas a que se suba y diciendo que le gustaría matar con sus propias manos. Estoy con esos gestos. No, gestos no, emojis. Por cierto, por cierto, un argumento que se me pasó decirles en el video anterior. No que si Dalas ha hecho esto es porque mucha gente lo ha atacado y cualquiera en su lugar reaccionaría de esa forma. Que yo ya les dije que no estoy de acuerdo porque hay distintos tipos de personas. Por lo tanto, no todos tienen que estar cortados por la misma tijera de que si les desean la M, ellos también van a desear la M o van a querer, o van a tener ganas de... ¿Por qué? También se me olvida de decirles. Yo creo que no es lo mismo desear la M a querer hacer la M, ¿cierto? Es que creo que incluso en el código penal diferencia de sanción. O sea, si tú deseas la M abiertamente, te va a caer alguna pena si es que eres denunciado y se prueban algunas cosas, ¿no? Pero si tú lo quieres hacer, yo creo que eso es más potente. Como que, por ejemplo, alguien te ataque y tú digas, ojalá le pase algo. Un deseo. No está bien, obviamente. Pero ahora decir que tú quieres hacerlo por tu cuenta, o sea, ante la ley es diferente que tú le desees el mal a alguien a que tú lo hagas. A que tú mismo ejecutes ese hecho. Que ambos están mal. Sí, pero ¿cuál está más mal? Que tú lleves a cabo esa tarea. Eso es lo que yo veo. Y ya las lanza las dos cosas. Deseando la M y que dice que tiene ganas de hacerlo. O sea, no creo que todas las personas a las que las ataquen de pedo, de violín y todo eso, digan, tengo ganas de matar. Obviamente, habrán personas que sí reaccionen de ese modo. No nos vamos a negar a eso. Hay personas que sí, pero no creo que todos reaccionen de esa misma forma. De esa misma forma de querer matar. Ah, de desear la M, quizá a un 30%, querer matar a esas personas. Quizá un 20% y el resto será el 50%. Que simplemente los manda al carajo y ya. Ojalá que se haya entendido lo que he querido decir. En fin, ya. Vamos con la otra parte del tema. ¿Dónde está? Esto que quería tocar. Lo que pasa es que aquí Rocío Vidal, o sea, la gata de Schrödinger, parece ser que va a preparar ya su video. Que lo tiene para el martes. Todo lo relacionado a los NFTs. ¿Y por qué es importante? Porque va a usar, como quien dice a Comodín, a Willy Reds. Bien de aquí, ¿no? Me hubiera encantado que las cuatro fuerzas nos hubiéramos alineado a la vez. Pero por problemas técnicos, Carlos Dogg y yo tenemos que retrasar nuestros videos sobre los NFTs el martes. Merecerá la pena. Por esto, ¿no? Vamos a sacar videos de los cuatro. Schrödinger, la dog, dog. Vamos a entrar aquí. ¿Quién es? Pues es un man también que está metido en el tema de las ciencias. Me imagino. Bueno, divulgadoría en YouTube, ciencia y tecnología, sí. Habrá prometido que va a sacar un video y parece ser que también irá con algo de los NFTs. Probablemente, mientras redato el guión sobre NFTs y metaversos, me doy cuenta de que en un futuro próximo ganará mucho valor el ser creador de assets digitals. Aclaro, hay un problema. Para ese entonces, probablemente la IEA ya se haya comido mucho de ese trabajo. Y sigue con el hilo. ¿Tiene sentido pensar en las horas de trabajo que desaparecerán de empleo que aún no existen como decorador de metaversos? No lo sé, pero como ejemplo, os dejo esto. BuilderBot, una IEA a la que le pides que te cree un escenario y bueno, lo crea. Ya. Aquí dice que está armando su video en contra de las NFTs y creo que también se va por el lado de Willy Reds. Entonces, sobre todo la gatita. La gatita es la que más que todo va a ir por Willy Reds porque ella directamente le escribió, ¿se acuerdan? Y algunos están pidiendo que se esperen o que hagan el cuarteto. Es que hay otras personas, hay otras personas que están implicadas también. Esta chica también, que también será Divulgación Salud y Biomedicina. También parece que va a hablar de las NFTs, ¿no? Acá, vamos a ver. Bueno, no sé si estará, pero este... Por algo dijo ese comentario, ¿no? Vamos a sacar video los cuatro. Ja, 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 ja. Pero, ¿cuál será el cuarto? No sé, el que dice la gatita. Quizá. Ah, no, no. Es el mismo, Thor. Entonces, cuidadito con Willy Reds. Cuidadito con Willy Reds. Se van a ir contra él bien fuerte. Por este tweet, ¿no? Por este tweet que había citado. ¿Dónde está? Bueno, no lo encuentro. A ver, voy a ver si lo copio y lo pego en el video, ¿sí? Nada más eso, muchachones. Aquí terminamos este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, en cualquier momento, puede ser el día de hoy, o mañana, no sé, o en la noche, que Dalas suba un nuevo video a Estardios. Y aquí estaremos para comentarlo, ¿sí? Un abrazo a todos. Los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima, ¿sí? ¡Gracias! 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 Gracias.